ok así que vamos a empezar aquí vamos a ver a SPY ayer en este alto el índice de la bolsa dio un poquitito hombre colgado ahí y ahora está un indecision candle vamos a ver qué hace si empieza a corregir a la baja para confirmarnos nuestra tendencia varias acciones que tenemos como Ford empezó a caer fuerte Rope está empezando a ir a la baja eBay Netflix empezó a bajar ahí grub está en esta zona vamos a ver los trades grandes aquí hasta ahora no han entrado muchos trades fuertes fuera de lo normal vamos a ver el primero aquí DAO ok así que DAO me gustó porque tiene DAO chemical un doble techo aquí y tiene divergencia si vemos ahí tiene bonita divergencia creo que están comprando están comprando el 45 de septiembre 16 así que un poquito más a largo plazo están comprando aquí abajo el 45 para empezar a ir a la baja vamos a ver los otros data otra vez apareciendo data ayer también estaban comprando data solo que hoy lo están comprando el 53 call bueno mira como me gusta esto porque está casi rompiendo de este chanel si vemos aquí miren este pequeño chanel rompiendo fuera de ese canal junio call en data junio 17 call en data el que más me gusta hasta ahora está a 1.75 vamos a ver HFC el que más me gusta hasta ahora está a 1.75 el que más me gusta hasta ahora está a 1.75 este tiene un pequeño también un pequeñito wedge que está queriendo romper de ese wedge y este tienen junio 10 vamos a ver AMKR el pequeño el pequeño el 7 call para diciembre estaría aquí arriba para diciembre y y scg este era un pueden ver agosto 75 75 el que más obvio más bonito me ha gustado de hoy por ahora es data y me gusta varias razones si miren ahí este rounded bottom este canal este canal y saliendo de romper de este channel ok también podemos ver ahí en el gap down está entrando a la zona del gap down está entrando así que voy a poner data como trade voy a ponerlo aquí en chat data 45 bueno data 53 y vemos aquí que es el junio junio 17 call at 53 no at 175 ok así que este es el trade me gusta bastante este trade es relativamente grande porque tuvo mil contratos en un open interest de 106 que es 9.4 veces que es lo que te gusta ver es perdón aquí este 32 veces normal contract fueron 394 contratos que sólo tenía 12 en open interest 32 veces que eso es fuerte señal y el gráfico coordina con ese trade esta mañana todavía sólo ha visto poquito vamos a seguir esperando durante el día a ver entrando más trades pero esto ha sido mejor hasta ahora éxitos y nos vemos ahora en la sesión de forex éxitos a todos en la sesión de la sesión de la sesión de la sesión de